Oye tú, si tú sabes que hoy todos comunican, pero muy pocos crean Toda criatura busca a su creador, en este mundo lleno de prisa Lo que tú buscas es que comunicas, donde la creatividad nunca se limita Coristas enérgicos, súbete, súbete al mundo creativo Por aprobar nuestra creatividad, que crea comunica, lo mejor está por llegar Confía en los expertos, te vamos a ayudar Sumerge tu empresa en ideas frescas, crea comunica, el poder de la creación